¡Sí, pero hay que ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, que no te agradece! ¡Mene! ¡Ves para acá! ¡Ay! ¡Ven, que no te agradece! Medalla de bronce a Juan Carlos Martínez, representando a la República de Argentina. Medalla de plata a Omar Sierra Correa, representando a la República de Colombia. Y medalla de oro a Omar Kloc, representando a la República de Uruguay. Nos disponemos a escuchar con respeto las notas del himno de la República de Uruguay. ¡Ven, que no te agradece! ¡Ven, que no te agradece! ¡Gracias!